Hola que tal soy el Chef Roger, bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger y en esta ocasión vamos a preparar dos panes mexicanos, las orejitas y las banderillas en un video anterior ya les enseñe como hacer la pasta hojaldre y si no la quieren hacer la pueden comprar con esta pasta vamos a preparar nuestras orejitas y nuestras banderillas, son muy fáciles de hacer por eso las integre en un solo video así que en esta ocasión le van a tener que dar dos likes a este video de las características generales de nuestra masa hojaldre es que cuando hagamos una preparación ya sea una empanada o algún pan las vamos a volver a refrigerar, cuando hagamos el choque térmico entre nuestro horno bien caliente y nuestra masa fría va a ayudar a que crezca mucho mejor esta masa hojaldre, yo siempre recomiendo que mínimo la metan 10 minutos si es posible media hora y después en su horno bien caliente a 200 grados centígrados para que infle bien rápido y se dore recuerden que tienen que darle dos likes a este video, agregar a favoritos, compartir en sus redes sociales les dejo los links para que me visiten en al sabor de roger, en donde los invito a que me manden alguna foto y estamos muy próximos a cumplir un año de este canal, será el próximo 19 de febrero, si vieron este video después pues ya pasó y voy a dar unos regalitos en honor a este cumpleaños, después les haré algún video con la mecánica de este sorteo les dejo en la caja de la descripción mi link para que visiten mi segundo canal, en donde es aquí no cocino donde haré cosas que no tengan relación con la cocina, algunas manualidades, cubos, videojuegos, etc por lo pronto es todo, yo me despido, nos vemos en el siguiente lo primero que haremos serán nuestras orejas, es muy fácil básicamente, primero voy a estirar un poco mi masa hojaldre en la descripción les dejaré el link para que vayan a ver como se hace una masa hojaldre le voy a dar una vuelta, pero en vez de usar harina voy a usar azúcar mi masa hojaldre ya tenía sus 6 vueltas, pero para esta preparación voy a requerir una más esto cuenta como una vuelta para masa hojaldre, y ahora si la voy a estirar si se nos comienza a pegar, recuerden usar azúcar en vez de harina el grosor será muy variable, pero yo les recomiendo un medio centímetro, está bien vamos a poner un poquito más de azúcar, el éxito de las orejitas es lo crujiente de la masa con lo dulce ahora si viene todo el truco, vamos a doblar a la mitad, después otra vez a la mitad y ahora doblaremos otra vez a la mitad, y como podrán ver aquí tenemos ya la forma de nuestras orejas continuamos cubriendo de azúcar, bueno eso ya puede ser un poco a su gusto igual si no las quieren tan dulces, no le ponen tanto azúcar, ahorita no le ven mucha forma pero después de este corte van a ver como queda, vamos a cortar así, de preferencia con un cuchillo delgadito y con buen filo, si se nos llegara a calentar nuestra masa, la podemos refrigerar y después volver a sacar cortamos, y como vieron es muy fácil hacer las orejitas, claro, ya que tengan su masa hojaldre tenemos nuestra charola de horno, pondré un poquito de harina, y voy a ir colocando mis orejas en otros lugares también les llaman palmeras, solo un dato importante, hay que dejarle el suficiente espacio entre cada una de las orejas, y que como la masa hojaldre infla, pero como la cortamos de lado no va a inflar para arriba, va a inflar hacia los lados, entonces hay que dejar un buen espacio entre cada una de nuestras orejas, y las voy a aplastar un poco y para terminar, un poquito más de azúcar, el azúcar se nos va a caramelizar y eso nos va a dar un color dorado no es necesario, va a arnizar con huevo, los refrigeramos por unos 10-15 minutos y después directas al horno, a 200 grados alrededor de 15 minutos después de 20 minutos, de estar en nuestro horno, a 200 grados así es como nos han quedado nuestras orejas o palmeras nada más voy a ir retirando, ya que en la parte de abajo se les hace un caramelo y después nos puede costar trabajo quitarlo, así que las despegamos de una vez, ahorita que están calientes así es como nos han quedado nuestras orejitas, ahora dejaremos enfriar un poco quedarán más crujientes, y ahora sí, a disfrutarlas colocamos un poco de harina en nuestra mesa de trabajo sacamos nuestra masa hojaldre que hicimos, o la que compramos voy a hacer unas cuantas banderillas, no utilizaré toda mi masa, con este es suficiente ya de aquí ustedes dependerá cuánta o qué vayan a hacer la cantidad de masa que necesiten y ahora lo único que voy a hacer es hacerla delgada vamos a dejar de un grosor de 3 a 5 milímetros, dependiendo del grueso que queramos ya le hemos aplanado, y lo único que haremos será recortar así es, las banderillas son muy fáciles de hacer voy a quitar un poco las esquinas, para que queden más parejas voy a hacerlas con unas banderillas medianas el tamaño va a depender también de su gusto nada más pueden hacer más largas, más cortas, más anchas ya de momento las haré así y de este tamaño y aquí tenemos unas banderillas para que nos queden parejas las vamos a picar un poco con un tenedor de esta manera les pondré un poco de harina en mi charola de horno y ahora sí las voy a ir colocando en esta ocasión necesitamos dejar mucho espacio entre cada banderilla ya que estas van a ir creciendo hacia arriba, no será igual que las orejitas y ahora les voy a enseñar a hacer una de las que son tipo tía rosa voy a cortar un cuadro más o menos ese es el tamaño esta banderilla es un poco más delgada así que le voy a dar una pequeña punta más y esta sí la vamos a picar bien con nuestro tenedor lo que queremos es que no nos infle demasiado espero que tenga el crujiente del hojaldre y la ponemos en nuestra charradera y ahora vamos a poner nuestra azúcar para esto va a haber dos formas en una la vamos a poner directamente un poquito de azúcar aquí arriba y las otras las voy a preparar con un jarabe voy a colocar una quinta parte de taza de agua que son aproximadamente 50 mililitros con la misma cantidad de azúcar 50 gramos y vamos a disolver bien esto para formar un pequeño jarabe y ahora sí con este jarabe vamos a barnizar esta banderilla este jarabe nos va a ayudar también a que no infle demasiado este hojaldre les pondré un poco de azúcar también ahora las vamos a refrigerar por 10 minutos recuerden que este horno tiene que estar bien caliente a 200 grados centígrados ya está nuestro horno bien caliente vamos a meter nuestras banderillas y las dejaremos por 15 minutos ya de ahí veremos si están bien o les falta un poco más pero eso lo veremos ya cuando estén casi terminados han pasado 20 minutos ya sé que metimos nuestras banderillas y con este horno bien caliente ya están listas recuerden que si tu horno no está tan caliente probablemente necesiten más tiempo cuando están calientes en este momento que las saqué es el momento ideal de despegarlas nada más de su lugar para que cuando se enfríe no se les vaya a quedar pegada su banderilla y cerro ahora sí que están nuestras banderillas como se darán cuenta se cogieron un poco de la parte de altura pero de la parte del grosor inflaron bastante bien con lo pronto es todo nos vemos en el siguiente video chao en esta ocasión les voy a enseñar a como descargar minecraft y para instalarlo también voy a hacer unos tornillos o la pluma se pueden medir perfectamente con una taza una taza llena como vemos aquí